En agosto de 1992, los integrantes de Deep Purple desaspectarían a Jowling Turner de la banda. Esta decisión no le caería muy bien al cantante norteamericano ni tampoco al guitarrista Richie Blackmore, ya que existieron presiones de su sello BMG para que Ian Gillan regresara a Deep Purple. La finalidad era que en 1993, Deep Purple celebrara los 25 años de la banda con su formación más exitosa. Esta decisión fue avalada por Leon Lohr, Ian Pace y Roger Glover, quienes no estaban conformes con los resultados del nuevo material que la banda había comenzado a grabar en forma de demos. Ian Gillan había aceptado entusiastamente, ya que además su sello anterior había dejado sin contrato a su reciente banda Ripo Depot. El único que no estaba nada satisfecho con esta decisión fue el guitarrista Richie Blackmore. Este segundo regreso del Deep Purple MK2 se prestaría a recomenzar el trabajo del nuevo álbum. Para esta tarea, Roger Glover viajaría con las cintas de grabación a Gran Bretaña para encontrarse con Ian Gillan y juntos comenzar la tarea. Sobre los entretelones de esta nueva reunión del Deep Purple MK2, Ian Gillan declararía que al poco tiempo de comenzar a trabajar junto a Glover, se enteraría que no estaba siendo invitado a la banda, sino que estaba siendo puesto a prueba en Deep Purple. También existieron rumores de que Richie Blackmore había tenido en cuenta a un joven cantante norteamericano llamado Mike Dimeo, pero que finalmente habría sido objetado por los restantes miembros de Deep Purple que se habían decantado por la vuelta de Ian Gillan. Otro rumor entre estos acontecimientos sería que Richie Blackmore habría exigido a la compañía discográfica un dinero extra para él a fines de permitir el regreso de Ian Gillan. Más allá de estos rumores, Ian Gillan proseguiría reelaborando vocalmente el material ya existente, además de escribir nuevas letras para las canciones junto a Roger Glover. Las sesiones de grabación fueron aprobadas inmediatamente por su compañía discográfica y para el álbum propiamente dicho, la música se había grabado en los estudios Beardsville de Nueva York, las voces y sobre grabaciones en los Red Rooster Studios en Alemania y sería mezclado en diferentes estudios de Estados Unidos. A diferencia de los otros álbumes anteriores, durante la grabación casi no habría existido contacto entre Ian Gillan y Richie Blackmore, por lo que debemos deducir que la relación entre ambos no pasaba por sus mejores momentos de compañerismo y camaradería. El nuevo y esperado álbum de Deep Purple sería editado el 3 de julio de 1993 y se titularía The Battle Rage On. Este nuevo disco sería producido por Roger Glover y Tom Panuncio y sería lanzado por el sello RCA BMG, llegando al puesto número 21 en el Reino Unido y un muy alejado puesto 192 en los Estados Unidos. Sin embargo, en Japón alcanzaría el puesto número 5 en ventas. El nuevo material poco y nada tendría que ver con Slaves and Masters y quizás tendría cierta similitud con Perfect Strangers, aunque esta vez Deep Purple había grabado uno de sus más feroces y agarridos álbumes de su historia. Ha sido muy notable el trabajo compositivo de Richie Blackmore, quien esta vez sí aportaría un material mucho más pesado con agresivos y pentatónicos riffs de guitarra. La música volvía a sonar mucho más contundente y esta vez con un enérgico Ian Gillan, quien dejaría plasmado uno de sus mejores trabajos dentro de la banda. El álbum abría con la canción The Battle Rage On, que daba título al disco. Fue un típico riff pentatónico de Richie Blackmore que ya dejaba bien claro cómo vendría el nuevo álbum. Sería lanzada como simple y obtendría un modesto puesto número 22 en los Estados Unidos. Una de las más aclamadas canciones de este nuevo disco sería la magnífica Enya, la cual tenía todos los ingredientes para transformarse en un futuro clásico de Deep Purple. Esta canción también sería elegida como simple. Talk About Love sería otro tenaz riff de Richie Blackmore, que impregnaría de energía a este pesado rock. Quizás la frutilla del disco sería la gloriosa y conmovedora Time To Kill, con un excelente solo final del maestro Ian Lord. Ram Shackle Man sería otro voluptuoso rock pesado que alimentaría las turbinas de la maquinaria púrpura con gran participación de Ian Lord y un enferborizado solo de Richie Blackmore. Otra aplanadora del disco sería la acelerada Twist In The Tale, con un energético Ian Gillan luciéndose en cada estrofa de la canción. Lasty Piece of War sería otro buen momento del disco en donde un endemoniado Ian Gillan se abre paso en la oscuridad pentatónica de Richie Blackmore. Otra perla de este disco, sin dudas, es la dramática Solitaire, con un apasionado Ian Gillan sostenido por la poderosa basa rítmica de los gloriosos Russell Glover y Ian Pace, quienes trabajaron incansablemente a lo largo de todo el disco. El álbum cierra con la contundente One Mains Meets, dejando en claro que la maquinaria de Deep Purple todavía seguía dando cátedras de cómo se debía rockear. A dos meses de lanzamiento de The Battle Rage On, Deep Purple se prestaría para comenzar la gira presentación del reciente material. De este nuevo álbum se incluirían en la lista de temas las canciones A Twist In Detail, Enya, Talk About Love y The Battle Rage On. El viejo material se agregaría en los clásicos How I Start, Black Knight, Perfect Strangers, Child In Time, Speed King, Difficult To Cure, con el acostumbrado solo de Young Lord, Knocking On Your Back Door y Smoke On The Water. Dependiendo de algunos conciertos, en algunas ocasiones se incluirían Lazy, Space Tracking y Woman From Tokyo. Las llamativas novedades para esta nueva gira serían la inclusión de Anyone's Daughter del álbum Fireball y el clásico de los Rolling Stones, Paid The Black, que Deep Purple acostumbraba a tocar en sus primeras presentaciones del MK2 a principios de 1970. Esta nueva y tan esperada gira comenzaría el 24 de septiembre en Italia y continuaría en octubre por varios países de Europa. Durante la gira la banda daría muy buenos conciertos en cuanto a calidad musical, pero muchas veces se realizarían bajo un oscuro clima de malas vibraciones internas, debido a la tensión existente que generaba Rich Lackmore, quien seguiría molesto por la presencia de Young Ilan dentro de la banda. El balde de agua fría para la banda sería la sorpresiva renuncia de Rich Lackmore a Deep Purple, ocurrida el 30 de octubre luego de un concierto de la banda en la ciudad de Praga. Esta noticia dejaría estupefactos al resto de los integrantes de la banda como también a sus managers, ya que Rich Lackmore abandonaba la banda en plena gira con todos los compromisos que deberían cumplirse no solo en Europa, sino también en una posterior gira por Japón previamente pactada por sus representantes. Rich Lackmore se negaría a realizar la gira por Japón, pero sin embargo se comprometería a terminar el resto de la gira por Europa. A comienzos de noviembre, Deep Purple se presentaría en Bélgica y Holanda y comenzaría una gira de cuatro conciertos en el Reino Unido que cerraría el 8 de noviembre en la ciudad de Birmingham, cuya presentación sería grabada y filmada para una posterior edición en VHS y luego más tarde en DVD. Este concierto filmado sería famoso debido a un polémico episodio que tuvo a Rich Lackmore como protagonista. En este episodio, Rich Lackmore no solo se demoraría en salir al escenario una vez comenzado el primer tema, sino que además interrumpiría su clásico solo de How I Star para arrojarle un vaso de agua a un camarógrafo y luego continuar amenazándolo frente al público. Los últimos cuatro conciertos de Rich Lackmore con Deep Purple serían en Dinamarca, Suecia y Noruega y su último show sería el 17 de noviembre de 1993 en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Así culminaría este último y definitivo segundo regreso del Deep Purple MK2 que tantas páginas gloriosas había escrito desde 1969 a 1973, desde 1984 a 1989 y tristemente finalizaría en esta última oportunidad tras nada más que un año y tres meses de vida. Como documento histórico, este Deep Purple MK2 dejaba su álbum The Battle Rage On y una gira inconclusa que el resto del mundo hubiera tenido quizás oportunidad de ver. Un año después, en noviembre de 1994, se editaría el álbum en vivo Come Hell High Water. También sería lanzado como video en VHS y posteriormente en DVD. En el año 2006 se editaría un set de cuatro CDs titulado Live in Europe. En el año 2007 se editaría Live in Stuttgart con el show completo en dicha ciudad. En el año 2013 se editaría el álbum Live at the Neck con el show completo en la ciudad de Birmingham. Las actividades musicales de Richie Blackmore se retomarían en 1995, cuando éste volvería a revivir su proyecto personal Richie Blackmore's Rainbow. En lo que restaría del año 1993, el resto de Deep Purple se encontraría reflexionando acerca de cómo seguir con la banda. Por un lado se encontrarían aliviados tras la salida de Richie Blackmore, debido al mal clima interno que reinaba en el seno de la banda durante los últimos tiempos. Aunque profesionalmente habían perdido a un verdadero icono dentro de la banda. Sin embargo retomarían fuerzas para poder cumplir sus compromisos y pronto encontrarían a un guitarrista con el suficiente talento para poder cumplir la tarea. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias. 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 Gracias.